Amor Sentimiento para tu corazón Reyes del amor ¡Darwin Reyes! ¡Y esloiga el bongo! ¡Ahora sí! Hay amor, ¿por qué mientes tanto? Si es fácil decir la verdad Hay dolor cuando niegas mi amor Ya no me amas y me ilusionas Es muy triste, pero es la verdad Ay, me duele terminar así Es muy triste, pero es la verdad Ay, me duele terminar así Espero que entiendas que yo soy tu miedo Y que el mundo sepa que soy quien perdí Espero que entiendas que yo soy tu miedo Y que el mundo sepa que soy quien perdí Y yo te quiero, pero no importa Dios te hizo para ser feliz Y yo te quiero, pero no importa Dios te hizo para ser feliz Porque has de sufrir a mi pobre corazón No ves que te quiero Que mi corazón no es para ti Pero aunque me duela Me alejaré de ti Para que seas muy feliz Confección de Fran Por todo el Perú Hay amor, ¿por qué mientes tanto? Si es fácil decir la verdad Hay dolor cuando niegas mi amor Ya no me amas y me ilusionas Es muy triste, pero es la verdad Ay, me duele terminar así Es muy triste, pero es la verdad Ay, me duele terminar así Espero que entiendas que yo soy tu miedo Y que el mundo sepa que soy quien perdí Espero que entiendas que yo soy tu miedo Y que el mundo sepa que soy quien perdí Yo te quiero, pero no importa Dios te hizo para ser feliz Yo te quiero, pero no importa Dios te hizo para ser feliz Y esta es tu canción El día el tineo El rey de la inspiración Yo te quiero, pero no importa Dios te hizo para ser feliz Yo te quiero, pero no importa Dios te hizo para ser feliz Chacho Calle Y suena bien